Buenas Bienvenidos Estamos con Empty Shell Una propuesta diferente Que combina elementos Road Like, Tejedor Cámara arriba Y es el prólogo Que por demás debo decir que todos ustedes también lo pueden disfrutar Porque si mis amigos Esta de manera gratuita En Steam Vamos a iniciar porque no hay nada mejor Para conocer un juego Que probarlo directamente Si si Nos presenta entonces Empty Shell Hola Vamos a jugar un nuevo juego Como podemos ver que esta en español Esta Funcionando perfectamente con el control Vamos a jugarlo en fácil Para conocer un poco de que va el título Nos hacen subir esos botes de madera Las armas nos apuntan a la espalda Una mochila con un arma y algunas municiones Para los afortunados Un ruido automático Pero cada vez se ven menos Dicen que encontraremos Provisiones en el mercado Mientras nadie haya podido confirmar Nunca entendí por qué nos envían aquí Uno a la vez Podemos tener una oportunidad con más personas juntas He visto a docenas irse en las últimas semanas Hombres, mujeres, jóvenes, viejos Nadie volvió nunca Un barco nuevo sale del barco cada doce, veinticuatro horas Lo veo desaparecer en la niebla En la lluvia que nunca parece dejar de caer Dicen que la instalación no está lejos de aquí Nomás de cuarenta millas náuticas Un poco más de tres horas antes de llegar a la playa Si las olas no vuelcan el bote Y luego se sumergen en la oscuridad del océano El próximo turno es viejo Hola, este edificio C Aquí están las tareas Reiniciar el generador Reiniciar Otras tareas que no alcanzamos a leer Como les decía Perspectivas Cámara arriba Y ya continuamos Un pequeño bloqueo Bueno, aquí continuamos Un pequeño bloqueo Me saco del sistema Pero bueno, ya lo logramos arreglar Bueno, son cosas del protólogo Acá se ve nuestro personaje Se distingue con cierta Limitación visual Pero Efectos llamativos, ¿no? Las gotas como van cayendo Perfectiva, digamos Que nos hace sentir ante un road light Difficultar el movimiento Abre una caja, suministros Nosotros tomamos Tutoriales Escribar Bueno, muy bien Aquí vemos lo que podemos hacer Con los Con los mandos Listo Ah Pero el rifle El rifle se nos agota Entonces Vamos a mirar un poquito Esquivar Bastante difícil de apreciar lo que tenemos que hacer Esquivar Y ahí ya tenemos los Sonidos Estos Oh No Era como una especie de zombie Ja, ja, ja Lo cojamos El origen de esta instalación nunca ha dejado de sorprenderme Los ojos de construcción comenzaron en 1948 Solo tres años después de la guerra En 1949 la base empleó un funcionamiento oficialmente La principal tecnología en estudio Tuvo el prototipo completo en 1950 Año en que se puso en marcha la primera Se envió la señal alfa sentable Y si no hubiera estado aquí para presenciar la velocidad de la señal Solo un 30% más lenta que la velocidad de la luz Yo mismo no podría tenerla A lo largo de los años se enviaron cuatro señales más Pero esperamos casi cinco años Para la llegada al destino del original Estábamos pensando en un error en los sistemas de comunicación Cuando después de menos de dos meses recibimos una respuesta Uy, 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 uy Uy, me dispara No, 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 no Pero se me da Karen Ojo Ay, ay aquí solamente puedo eludir y necesito ah mira podemos dispararle con esto a ver uy es como un zombie o un poseir lo que sea, ay dios mio pero necesito recargar no tengo Rift Glaser ay dios mio como va a ser aquí ay dios mio bueno esta interesante el concepto esta sabroso eh pero pero que de estos pequeños estamos a ver si pudiera metas aca y será que será eso objetivo completo iniciar el generador principal ay 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 comenzamos de vida 76 no aca no aca no aca no aca no aca no aca al lado un generador aca como una bodega todo lo que eliminamos uy, ese va rápido que fruto uy uy, carajo como va de rápido que tenemos desocupado ay ay ay, Dios mío me van a matar no, pero qué todos contra mí uy no estoy en las últimas ay, pero todos me rodean a ver uy, pero todos me persiguen y yo sin una armita qué horror ay, Dios mío me están agarrando socorro uy no, pero a ver acá no me mataron uy qué difícil escopeta ah, bueno aquí tengo una escopeta pero mira acá acá es suministro bueno, un concepto interesante pero van a tener muy rápido y qué susto bueno, el concepto es bien bien, bien, bien sabroso de juego me gusta mucho el sonido la perspectiva de oscuridad pues es total ay 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 no, pero qué ay no, pero qué ay me la mato sabes de qué me hace acordar incluso curiosamente a Half-Life ahí me hice a un lodo ay, Dios mío se me acabó el arma ay, cae su misión es que no eso uy, me mataron bueno, el concepto está muy agradable aún el juego está con algunas fallas en su funcionamiento viene a cabo de hacer el prólogo y se bloquea como pueden notar pero bueno es un roll-eye y y de alguna manera entendemos que cuando somos eliminados pues hasta ahí llega la fase sí, esto es una versión de prólogo una versión de demo aún tiene fallas es claro es una versión early no diría un early access porque no es el juego completo como les digo es el prólogo es casi venga, prueben lo conozcámoslo y qué elementos podemos decir con lo que hemos jugado tiene realmente puntos a favor como la ambientación el hecho de sentir el apremio el agobio eso le da bastantes puntos el control con el mando está bueno es agradable es intuitivo no nos explica mucho lo que hay que hacer y carajo pero eso pues hace parte de su encanto es una lucha de resistencia y una vez finalizamos nuestras almas volver a recargar va a costar bastante trabajo pero la variedad de los enemigos resulta atractiva interesante divertida distinta y así que las posibilidades son enormes mis queridos amigos y bueno ya lo saben soy corte carán el doctor carán 8k doctor en educación y sociedad magister de dic psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos y si quieren que probemos oh aquí ya tenemos en contamos la sección para mejorar salud y los precios alrededor de eso ponden insuficientes pero bueno ya sabemos como lo digamos aquí mejorar las condiciones de nuestro personaje ya lo saben si son desarrolladores publisher agencias si quieren que probemos sus videojuegos con el mayor gusto aquí estaremos con mucho gusto hablando y comentando las diferentes características de los juegos no olviden visitar también mis contenidos en los short uy los contenidos en instagram en tiktok también mis podcasts en fin para que la pasemos muy muy agradable porque con el doctor carán 8k la vida es juego hasta la próxima mis amigos interesante juego interesante pero esto apenas inicia en la próxima Gracias.